Música Franca López Oa Solera, el exfiscal quien inicialmente lleva la causa entre el Banco de Costa Rica y el sugerente Guillermo Quesada por supuesta violación del secreto bancario, dijo a la Comisión de Créditos Bancarios que el caso le fue asignado, pero no lo continuó porque se cambió de trabajo, solo logró plantear las solicitudes de las medidas. No dio detalles porque argumentó que la investigación está en curso y además negó haber recibido alguna presión. ¿Alguna vez durante el ejercicio de ese cargo lo llamó alguien, algún letrado, algún magistrado? Sí, sí. ¿Para preguntar sobre el caso? Sí, para preguntar no en sí sobre el caso, sino sobre las medidas cautelares que se iban a solicitar. ¿Para informarse de si se iban a aceptar las medidas cautelares o no? No, para ver si la audiencia se había realizado. Es que en ese caso se iban a solicitar unas medidas cautelares por parte de mi persona, sin embargo yo tuve una opción laboral en el Banco Nacional y me fui antes de que la causa pudiera terminarse, es decir, todavía está en investigación, entonces ni siquiera pude hacer diligencias como las de medidas cautelares, pero sí en algún momento hubo una llamada o un par de llamadas para preguntar por si se había hecho o no la… ¿Un letrado? ¿Usted lo llamó? Es correcto. ¿Un letrado de qué magistrado? De don Celso Gambo. ¿Es normal que un letrado llame a preguntar por un caso? Bueno, usted de esto ya me lo había consultado, yo no lo vi anormal en ese momento, ¿verdad? La causa que se investigaba en realidad no tenía una relación directa con nada fuera de lo normal, ¿verdad? Yo no lo vi como algo fuera de lo… digamos, no lo vi como algo que fuera indebido. ¿Algún otro letrado de algún otro magistrado lo llamó? No, no, por esa causa no. ¿Solo el letrado de don Celso Gambo lo llamó? Es correcto. ¿En algún otro caso que usted tuvo lo llamó a algún letrado de algún magistrado? Hace muchos años en una causa, pero era ambiental. Me interpusieron un recurso de amparo porque el imputado en aquel momento creía que la investigación estaba durando o dilatando mucho y me llamó una letrada. O sea, ¿no es normal que llame un letrado sobre un caso? ¿Y sobre ese caso lo llamó algún otro letrado o algún otro magistrado? No, no me llamó ningún otro. ¿Usted le sorprendió esto? ¿Le preocupó? Bueno, en algún momento ya yo dije, sí, es extraño que llame tanto, pero en algún momento, al principio, como le digo, no lo vi como algo anormal. ¿Qué hizo usted con esta información? ¿Simplemente se la dejó o la transmitió a algún superior o hizo algo? No, en una oportunidad le comenté, bueno, es que la fiscalía tiene una jerarquía, está la fiscal coordinadora y el fiscal adjunto, y a los dos les hice saber que esta letrada no se estaba dando y nada más lo que me dijeron fue, bueno, pues no le dé más información de lo que es, Sí, sí, lo que es, es eso, simplemente eso. ¿Cuántas llamadas recibió este letrado? No, no sabría. ¿Varias? Sí, sí, varias. ¿Cómo se llama este letrado? Justo Pastor López. La diputada Patricia Mora saca sus propias conclusiones. El famoso audio del hangar es entre el señor Quesada y el señor Juan Carlos Bolaños. Lo que el señor Juan Carlos Bolaños le pide al señor Quesada es que admita haber roto el secreto bancario para así poder él tener oportunidad de demandar al banco. El señor Quesada parece que en ese momento no lo hace, en fin, no acepta el trato, y yo le pregunté aquí a la, en ese momento, presidenta de la Junta Directiva, doña Paola Mora, que por qué era, porque estaba junto con el señor Quesada en una audiencia, el señor Quesada dice su asombro cuando llega a una audiencia y se encuentra que la Junta Directiva, es decir, o más bien que Barrenechea y Paola Mora han llevado de testigo al señor Bolaños. Y cuando le pregunto a la señora Paola Mora, ella me dice, sí, no fue de testigo, es que él era el principal afectado. Usted se da cuenta que ella, me parece a mí, comete un desliz. El principal afectado de qué, o es que la señora Paola Mora y el señor Barrenechea quieren, ellos sí cerrar, ellos sí están dispuestos a cerrar el trato, es decir, a inculpar a Quesada de haber roto el secreto, para que este señor, que ella, aquí, sentada en aquella esquina, me dijo que había aparecido en el juicio porque era el principal afectado, pueda demandar, o hubiera podido demandar al banco por una suma enorme de dinero. También compareció Andrés Víquez Lizano, sugerente de banca mayorista y representante del Comité de Crédito del Banco de Costa Rica. Dijo que sobre el informe de la SUGEF sobre el caso del crédito bancario al empresario importador del cemento chino es confidencial. Indicó que se trata de una calificación de seguimiento y gestión administrativa, pero no dio mayores detalles porque manifestó está en proceso de evaluación. Yo entiendo que este crédito nació mal, la plata de una vez vino para acá, no se cumplió con las 30 mil toneladas mensuales, no se cumplió, bueno, alrededor de 8 mil máximo por mes, y que el crédito, como no hay cemento, acaba de irse un barco con un poco de cemento que naturalmente, siendo el cemento la primera garantía, no se va a pagar con él. Es mi opinión, don Andrés, que sin embargo el banco no está en riesgo porque Oceánica y el reasegurador van a hacerse cargo de esa deuda, porque si Oceánica y el reasegurador no se hacen cargo, se descreditan a tal nivel, a nivel mundial, que van a tener que cerrar sus operaciones, porque quién va a comprar un crédito, quién les va a dar un centavo por una prima, no sólo para seguros de gausión, sino para cualquier seguro, de incendio, de robo, de vehículos, y estas empresas operan por la reputación, y si no pagan este crédito, presumiendo que está todo bien hecho, el banco no va a perderlo. Yo creo que llegando a un escenario hipotético, donde tuviéramos nosotros que hacer una ejecución de una operación de crédito, a mí me parece que hay un buen respaldo del punto de vista de estructura de garantías. Eso es lo que siento al día de hoy. La comisión llamará a comparecer a Walter Espinosa, del Organismo de Investigación Judicial, y Roberto Arguedas Chávez, relacionado con temas de aviación civil. Vamos a ver. Gracias por ver el video.